hola hola mis atómicos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo obtener un baúl para guardar barcos carros patinetas carros de granjas y es muy sencillo aquí les voy a explicar que lo número uno que tienen que tener es un arpón clipe y un aventurip y aquí asegúrense de tener 50 gil de estar en la bolsa porque eso es lo que le va a costar el diseño para el clipe ya yo construí como ven aquí el clipe de arpón y clipe ya lo tengo listo lo compré aquí a la parte derecha de mira charla y ahora les voy a enseñar cómo hacer el segundo el aventurip los dos llevan los mismos materiales y cuestan lo mismo los dos ahí les voy a dejar el link para todos aquellos que no saben cómo construir estos clipe lo otro es muy sencillo una vez que hayan construido estos dos clips ya les va a contar que tienen este baúl ya hecho eso lo que le pide aquí lo pueden buscar en achievement donde dice estrada y ahí te dan un título y también te dan este baúl que tiene capacidad de 30 vehículos otra cosa que se me olvidaba decirle pueden también comprar una caja para el clipe para que le saquen más provecho y así pueden llevar dos paquetes de cargo de lo que ustedes quieran y lo pueden comprar en el marketplace por crédito y esto es lo que le va a costar bueno espero les ha servido este pequeña guía cualquier duda me dejan saber y recuerden que estoy en facebook en instagram o en twitter como atómicas privadas nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan chau chau